Hablando de memoria y de justicia, veamos como en Panamá hay un documental sobre la invasión de Estados Unidos al país año 1989 y este trabajo revive la memoria de ese sangriento hecho que dejó numerosas víctimas y que sigue aún impune. Para Abder Benahim, director del documental Invasión, la inspiración fue el rescate de la memoria de aquel hecho que inició la noche de un 20 de diciembre de 1989, cuando el ejército más poderoso del mundo arrojaba bombas sobre el Chorrillo, uno de los barrios más pobres de Panamá. Nunca se institucionalizó, digamos, la memoria de la invasión. Y el documental viene un poco, este documental Invasión, viene un poco a investigar sobre ese silencio y a escuchar un poco, a romper el silencio, a escuchar lo que la gente recuerda. La película narra, mediante testimonios de varias personas, los hechos de la llamada Operación Causa Justa, cuyo supuesto propósito era remover del poder al general Manuel Antonio Noriega, una intervención de la cual aún no se contabilizan los muertos, estimados en miles, y cuyas consecuencias, según algunos, continúan impunes. No se ha juzgado ni siquiera a un estadounidense. Los estadounidenses que hicieron masacres, asesinaron, violaron niños, asesinaron mujeres. Se dio una situación de masacre, fue una complicidad internacional la que provocó esta situación. Acá en el barrio del Chorrillo, algunas de sus paredes llaman al recuerdo. Memorias como las de Luis Carlos, dejan en evidencia el horror que se vivió durante aquellos días. Por la mañana, era candela todo, candela todo el Chorrillo. Y yo estaba llorando, y me sigo llorando, y me muero. Pese a los muertos, la fecha sigue sin ser día de luto oficial en el país. Solo los muros parecen recordar la historia, que hasta los libros escolares parecen querer olvidar. Hugo Vera, Telesur, Ciudad de Panamá.